El multimedio Es un exitoso empresario Dueña de una fábrica de guaipe Y también Dueño de tres tiendas de ropa americanosa Anastasia Es una de sus mil quinientas secretarias El hombre está forrado en plata Cristiano Es rico y guapo Esa semana Aunque Anastasia estaba un poco molesta Por el último renuncio De su multimillonario seductor Igual las miradas iban y venían En la importadora de guaipe Propiedad de Cristiano Miradas iban Miradas venían Miradas iban Miradas venían Señal Inequívoca de que La tonta quería apuro Porque digamos las cosas por su nombre Y las ciento cincuenta sombras de Grey A la Anastasia Le gusta más que contar plata Es más Corría el rumor En las empresas Del multimillonario Cristian Grey Que era realmente una fundamentalista Del Me gustaba Me gustaba Cristian Grey Te recomiendo algo Manché al baño Alguna araña gigante ¿Sabes que me tiré unos huevos? En la mañana me tiré unos huevos Estás medio pasado No importa Aunque quede con sangre de narices Igual te hago chupete Y te voy a decir algo Anastasia Mientras más se di onda Más me excitas Ay Cristian Pero me da vergüenza Porque la masa raya Pero tengo que hacer Hacer una raya guatona en la taza He comprado calzón Y pues No me importa Y vuelvo a entrar a ese baño Aunque quede con sangre de narices Todo lo tuyo me gusta Además Con ese tambembe que te gastas Me imagino que lo que depositaste En el fondo de la taza Fueron una docena de bombones No No Cristian Yo diría que un subrase suave No te equivoques Cristian No importa Voy a entrar Voy a entrar igual No No lo hagas Dejése a picado este espejo Por Cristian No seas así No entres Déjame entrar No entres Déjame entrar No entres Déjame entrar con chico Oye Entonces Cristian Va entrando Y ahí en ese momento La linda y delicada Anastasia Le toca una narga Señal inequívoca de que quería Entonces Cristian Grey Se da vuelta y le dice Toca a su tío Y además La mira directo a los ojos Con la mano en los bolsillos La mira directamente Y le dice Anastasia Lo que tengo en la mano es tuyo Entonces Cristian Grey Entró al baño Y dijo Bueno 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 La cagaste Oye Estáis pagando Vención en la borgue Oye Oye Te desconozco Ay pero Te dije Que nos traga el polio Independiente Del fétido olor Que emanaba De ese water Producto De la Kawasaki Que se había mandado La adaptación El deseo estaba intacto Y pese Al hilito de sangre Que le corría Por la ñata A Cristian Grey Se miraban con deseo Se juntaron después De la oficina Y le dijo Cristian Grey Anastasia Hoy Te voy a hacer Llegar al cielo Te voy a hacer llegar al cielo Ay ya Porque Cristian Que me tenés con el agua Acortada Ya Por ahora si Si Te voy a llevar Al mejor motel De la ciudad Al motel El Farolito Oye Hoy voy a Cristian Tengo hambre Bueno Soy multimillonario Así que vamos a pasar Al Al Leider A comprar Entonces se enfilaron Por venir a Razabell Entraron al Leider Y compraron Dos chelas de litro Cuatro panes Y ocho torrejas De mortadella Ya con De todo Para chupar y comer Enfilaron Al lujoso motel Farolito Entonces Ya estando en la habitación Ya se hayan tirado Los panes Se hayan tirado La chela Y se empezaron A desnudar Entonces De repente Anastasia Se sintió un poco mal ¿Por qué? No te plico Oye Dame a vencida A las muertes Perdón Ay perdóname No te preocupes Hoy Dame a vencida A la mortadella Nunca más Nunca más Turín Antes de ser el amor Contigo Anastasia Entonces Estaban desnudos ¿Te voy a hacer algo Que nunca te han hecho Anastasia? ¿Sí? Por la oreja no No Quiero reventarte Las espinillas Que tienes en la espalda Ay que rico Me encanta Aprovecha Reventarme Un furúnculo Que tengo Relojo Entonces Estaban ahí Cristian Un graneta Reventando las espinillas Y apretándole Los furúnculos Cuando de repente Sienten que alguien Golpea la habitación Es una sorpresa Que te tengo ¿Quién es? ¿Quién es? Es alguien ¿Aló? ¿Aló? Se escuchaba la voz De alguien ¿Pero quién es esto Cristian? ¿Quién es Cristian? Javier Entra Entra Javier Entonces Entra a la habitación Un travesti de dos metros Conocido Como Javier ¿Sí? Entonces Pero ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace un travesti? Es que quiero Que hagamos un trillo Con este travesti Que con ese del golpe Pero por favor No me hagas esto Yo quedé hasta contigo No sabía que te gustaban Los travestis Ah Es una fantasía Déjame Los tres juntos No Yo me voy Me voy ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me haces En esos momentos Ella se vistió Tomó sus cosas Y se fue Gritando Te odio Cristian Gray Preferiste Ese travesti Mal vestido Cochino Que me ha parado En vez de yo Maldita Ándate Ándate Feucha Le respondía Cristian Gray Feucha Además Estoy guatona No valís Nada Mierda Baja de beso Anastasia La guatona Este saete Está mejor No vale Nada Feucha Púrete Púrete No valen Nada Y tú Javito Tócame la doble Javito Deja que se haya Dale Dale Javito Tocadores Ahora Masivo Pues estáis mejor Que la Anastasia La mancha No La mancha No Super Tocadores dejas Tocadores Deja cuando 也是 Deja que se haya Terc Terc